Le agradezco mucho a la Junta Comunal por haberme cumplido mi gran deseo de mi letrero, porque ya estaba aburrida decir, ¿dónde tú vives? Frente Pollo del Día. Los famosos monolitos en el corregimiento de Juan Díaz. Aquí está la gente trabajando, nomenclatura para nuestras comunidades. Nuestro equipo, Junta Comunal de Juan Díaz, diputado Javier Sucre, siempre trabajando.